Te prometo que te ahorraré el dolor. Vága, gente. Tengo una prueba, una grabación en la que Sandoval confiesa su peor pecado. Y entonces verán que toda su misión, el motivo por el que están aquí, no es más que una mentira. ¿Más mentiras? ¿Tan desesperado estás por salvar el pellejo? Seré un hijo de la chingada, pero no un mentiroso. Escuchen la grabación ustedes mismos. No tiene truco. Pero que una vez que hayan oído las palabras de Sandoval, les queden motivos para venir por mí. El sueño nos ha ofrecido la confesión grabada del agente Sandoval. Probablemente sea una trampa, pero no podemos permitirnos rechazarlo. No tenemos ni idea de dónde nos estamos metiendo. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Si Yuri y Polito se detienen, incluso si dejan de torturarte ahora mismo, de todos modos morirás. Un momento, conduzco yo. Ya. Me lo imaginaba. Ya. Ya conocemos la verdad, pero yo quiero saber el por qué. Dímelo, Ricky. Y te prometo que te ahorraré el dolor. Vale, jefe. Es un poco tarde para que mi confesión te sirva de algo, así que... ...considéralo cortesía profesional. Fui yo. Fui yo el que voló a la embajada de la paz. Explotaste la embajada de Estados Unidos en la paz. Sí. Y nada de bateras falsas de la pelea. Y nada de bateras falsas de la pelea. Gracias por ver el video.